Los uruguayos en general, los militares en particular, nos preciamos de ser artiguistas. ¿Pero qué significa ser artiguista en pleno siglo XXI? Por cierto, que no solamente evocara el prócer en cada fecha patria o repetir alguna frase extraída de sus documentos. Ser artiguista hoy implica, antes que nada, el compromiso con el proyecto por el que Artigas y su pueblo pelearon. Ser artiguista hoy es estar cerca de la gente, particularmente de los más frágiles. Es luchar por brindarle oportunidades a todos los uruguayos y condiciones dignas de vida. Es ocupar un puesto de lucha en la batalla más importante y más urgente que hoy debemos librar. El combate frontal a la marginalidad social y cultural que cada vez afecta más la convivencia entre los uruguayos y que día a día se lleva vidas y esperanzas. Ser artiguista hoy implica no renunciar a la defensa de nuestro suelo. Significa negarnos a ser meros ejecutores de una agenda, de un libreto elaborado en otras latitudes, generosamente financiado por los centros de poder mundial, que busca fragmentarnos, que busca tribalizarnos, que busca debilitar o destruir a nuestras instituciones, que busca dejarnos inermes, dejarnos indefensos ante cualquier acreción. Creemos sinceramente que existen muchos orientales fieles al proyecto artiguista, pero también creemos que los enemigos de su causa, los zarratea, los alviar, los puerredón, los hombres de casaca acostumbrados a decidir entre cuatro paredes los destinos de los pueblos, también existen. Y al igual que hace dos siglos, mantienen la esperanza de encontrar un príncipe extranjero para coronar.